Durante esta tarde hemos querido visitar tres pasajes que se están construyendo, que se están pavimentando y que corresponden al llamado de pavimentos participativos en número 28, que es financiamiento del año 2019, pero con ejecución el año 2020. En este minuto nos encontramos aquí en el pasaje 2 de Caicumeo, después de haber también visitado los pasajes 1 de Fátima y el pasaje San Pedro de Villa Lechagua. Estos tres proyectos tienen una inversión que corresponde a 189 millones de pesos, recursos que son financiados tanto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Servio, y también por la Ilustre Municipalidad. ¿Y por qué por la Ilustre Municipalidad? Porque en este programa el municipio debe poner un porcentaje de recursos para poder ejecutar el proyecto. Y también otro aporte deben hacer los vecinos y vecinas que radican en estos pasajes o en estos proyectos. Y en este caso la municipalidad ha hecho el aporte tanto de los vecinos como el que le corresponde al municipio. Y producto de aquello es que hemos podido concretar ya prácticamente estos proyectos y hoy día se encuentran casi en un 90% de su ejecución. Tienen plazo hasta fines de julio ya y creemos que van a estar dentro de los plazos establecidos, lo cual nos tiene bastante contentos porque sabemos también de que se viene un proceso de licitación de seis calles más para nuestra comuna que involucran una inversión muy cercana a los mil millones de pesos y que comenzaremos, si Dios quiere, a concretar a partir del mes de septiembre o octubre de este mismo año.